Me pronto clasas con mi pulo del mar Una y dos más, te llame oportunidad Yo tengo el ar y no voy a fallar Que se parecía, que se parecía a un cartilazo pero de campeonato Sí, claro, las historias de amor siempre son muy bonitas Yo te recalito, nunca te había visto así tan nerviosito O sea, es que... Yo sé muy bien que no me quieres ver Pero solo es cualquier momento Te pido yo una oportunidad Para que me dejes estar junto a ti Y claro Por fin ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué? Desde ayer no he dejado de pensar en ti A mí me pasa lo mismo ¿Qué te importa? A ver, pues fíjate que me importa y me importa mucho Porque no soporto ver a un imbécil que te maltrate y que te falta respeto Así que ahora sí, dime Será que nuestra historia terminó Si es así, entonces, ¿qué fallo? Ya te di mi amor No necesito espacio, mi barrera y en mi vida personal Ya no te puedes meter ¿Qué 10 veces hay, mamá? ¿Qué hago con él? Tu madre nos quiere ver Necesitamos ir a las autoridades y declararla oficialmente desaparecer No soy tu proveedor, no soy tu puto empleado Soy tu huido, carajo Yo no sé dónde estoy preparada con estar contigo Estás tú, tu carrera, tu papá Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios Cuando llegas, te das cuenta que es un...